Cano y Compañía es un taller multidisciplinario de fabricación y construcción que surge en 2005 en los suburbios al norte de la Ciudad de México de la mano de Efraín y Rodrigo Cano, que actualmente ofrece una gran variedad de soluciones para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, de diseño de interiores, construcción y producción de mobiliario, expo stands, experiencias inmersivas, arte y desarrollo de productos custom made. Makers con experiencia internacional especializados en modelado digital y el diseño computacional. Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de mobiliario para el hogar, desarrollando proyectos de diseño de espacios personalizados y mobiliario hecho a medida.